Música Sean bienvenidos niños y niñas, el ferro se encuentra muy bien en su casita, tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Soy la maestra Karen Yesenia Martínez, del municipio de San Nicolás Copán, laboro en la Escuela Prisa de Occidente y compartiré con ustedes, niños, la clase de Ciencias Naturales del tercer grado. En esta ocasión continuaremos hablando del tema, el agua es fundamental para nuestra vida y la importancia de cuidar nuestras fuentes de agua. Les invito niños a estar muy atentos y con la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Muy bien, niños y niñas, ahora quiero que con ayuda de sus papás en su casita, piensen en lo siguiente. ¿Por qué el agua es fundamental? Muy bien, el agua es fundamental ya que es un líquido vital que necesitamos todos los seres humanos, todos los seres vivos para poder siempre estar hidratados, ¿verdad? Sabemos que sin agua, ¿qué sucedería? Nosotros muriéramos, ¿verdad? Por eso el agua es siempre fundamental en nuestra vida y es por eso necesario que cada uno de nosotros siempre dispongamos para estar siempre cuidando esas fuentes de agua que es vida para nosotros. Muy bien, ¿por qué es necesario cuidar las fuentes de agua? Muy bien, es necesario que cada uno de nosotros, los hondureños, cuidemos las fuentes de agua, ¿por qué? Sin agua, ¿qué pasaría? Se secaría, si no hubiera agua, entonces hubiera escasez. ¿Y qué pasaría? Muchos animalitos pudieran morir e incluso personas. Es por eso necesario que todos cuidemos y protejamos nuestras fuentes de agua. Muy bien, ¿quiénes son los encargados de cuidar las fuentes de agua? Muy bien, los encargados de cuidar las fuentes de agua somos los seres humanos. ¿Cómo podemos cuidar nosotros esas fuentes de agua? Muy bien, reforestando donde hay una fuente de agua, no provocando lo que son los incendios y no tirando basura en los ríos. Es así como nosotros vamos a proteger esas fuentes de agua. Muy bien, niños y niñas. Ahora quiero que observemos esta imán. Muy bien, ¿qué observamos? Muy bien, aquí observamos lo que es un río. Sabemos que en el río está esa fuente de agua. ¿Qué más observamos, niños? Muy bien, aquí podemos observar a una señora lavando su ropa. Ah, muy bien, ¿qué más? Aquí podemos ver una niña que está lavando sus trastes. Aquí podemos ver una niña bebiendo agua y también cocinando una señora. Sabemos, niños, que el agua es un líquido vital, que no tiene color, no tiene sabor. Y también el agua nos sirve a cada uno de nosotros. El agua tiene diferentes funciones, ¿verdad? Es por eso necesario que todos los hondureños protejamos las fuentes de agua hasta el final. Solo juntos, como hermanos, vamos a lograr que esas fuentes de agua siempre estén listas para que nosotros podamos consumir esa agua. Y por eso es necesario que siempre mantengamos esa agua pura, como la podemos observar en este río. Que siempre esté pura para que no puedan morir los animales también. Sabemos que el agua la necesitamos los seres humanos, también la necesitan los animales y las plantas, ¿verdad? Muy bien, vamos a observar la siguiente imagen. ¿Qué observamos, niños? Aquí observamos ya para qué usamos el agua, ¿verdad? Muy bien. El agua sabemos que la usamos nosotros los seres humanos para beberla, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí está un niño bebiendo agua. También la utilizamos para preparar nuestros alimentos en la casita. También el agua nos sirve para poder lavar nuestra ropa, para cepillarnos nuestros dientes. También nos sirve para lo que es regar nuestros huertos que tenemos en casa. Es por eso que, como les explico, es necesario que cuidemos esa fuente de agua que tenemos en nuestra comunidad. Es necesario que cada día luchemos por tener esa fuente de agua muy bien, ¿verdad? Vamos a observar la siguiente imagen. Muy bien. Sabemos que el agua es el componente básico para todos los seres vivos que habitan en la Tierra, ¿verdad? Y si sabemos que es el componente básico, es por eso que tenemos que proteger a diario esa fuente de agua. Sabemos, niños, que ella ocupa la gran parte, ¿verdad? De nosotros, el agua, ¿verdad? Sabemos que el agua la podemos encontrar, niños. ¿Dónde podemos encontrar el agua? La encontramos en las nubes, en los ríos, en los mares, en los océanos, debajo de la Tierra e incluso en nuestro cuerpo tenemos agua. Ahora, observemos aquí este pequeño paisaje. ¿Qué observamos, niños? Muy bien. Aquí observamos lo que son muchas plantas. Observamos plantas, animales y observamos lo que es un río, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo los animales ahí, niños? Muy bien. Ahí están consumiendo lo que es agua, están tomando agua. Por eso, les explico que el agua es importante para nuestra vida, ¿verdad? Ya que si no existiera el agua, ¿qué pasaría? Quizás esos animalitos pudieran morir si no hubiera agua, ¿verdad? Es por eso necesario que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo por cuidar y proteger ese río que tenemos ahí, ese pozo que tenemos ahí, está en la comunidad. Es por eso necesario que cada un día nosotros conservemos esa agua pura. También sabemos que no debemos contaminar el agua. ¿Cómo contaminamos el agua? Tirando basura al río, también haciendo lo que son las tal, talar los bosques, los incendios forestales. Es así como se pierde lo que es el agua y viene lo que es una escasez, ¿verdad? Por eso es necesario, miren qué precioso se mira este paisaje. Así tenemos que tener siempre el agua pura, ¿verdad? Muy bien. Observemos esta imagen. ¿Qué observamos? Aquí nosotros observamos lo que es una llave. Sabemos que el agua potable llega a través de tubería, ¿verdad? Y el agua potable es fundamental para los seres humanos. Muy bien. ¿Y por qué es fundamental? Porque nosotros, los seres humanos, necesitamos el agua en nuestra casa. Para muchas funciones necesitamos lo que es el agua, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasaría si el agua potable se escasea? ¿Qué pasaría? Quizás, usted y yo, podemos morir, nos podemos enfermar sin agua. Porque nuestro cuerpo siempre necesita estar hidratado para poder estar siempre vivos y con salud. Es por eso necesario que nosotros a diario debemos de consumir lo que es el agua, ¿verdad? Y agua purificada es la que debemos de beber, ¿verdad? Cada uno de nosotros para no podernos enfermar. También, algo bien importante, que el agua la podemos conservar en lo que es la pila, barriles. Pero, esa agua, niños, que almacenamos en pilas y en barriles, es necesario que nosotros la acloremos. ¿Para qué? Para que no vayan a salir lo que son las larvas también de los zancuros. Muy bien, niños y niñas. Ahora, vamos a observar esta otra imagen. Y dice, cuidemos el agua. La higiene personal es muy importante en nosotros los seres humanos. Es por eso necesario que cuidemos el agua, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos nosotros el agua? El agua, niños, sabemos que la necesitamos para bañarnos, para cepillar nuestros dientes, para lavar nuestras manos, nuestra cara. El agua tiene muchas funciones, ¿verdad? Y es por eso necesario que la cuidemos. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Cuando nosotros nos estamos lavando nuestras manos, es necesario que cerremos el grifo, mientras nosotros enjabonamos nuestras manos. También, cuando nosotros estamos cepillándonos nuestros dientitos, es necesario también que cerremos ese grifo, para que así no desperdiciemos el agua, ¿verdad? Algo bien importante también que para regar lo que son las plantas, niños, nosotros podemos utilizar el agua lluvia, para poder regar nuestras plantas. Y así también estamos ahorrando lo que es el agua, ¿verdad? Algo también que podemos hacer es si ustedes tienen un automóvil, no desperdiciar mucho el agua en lavarlo, ¿verdad? También necesitamos cuidar esa fuente de agua que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros no cuidamos el agua, entonces nadie lo va a hacer. Es por eso necesario que nosotros, niñitos, niños y niñas de Honduras, estemos siempre cuidando esa fuente de agua, de ir a sembrar esos árboles ahí donde está esa fuente de agua para poder conservarla siempre, ¿verdad? También, no debemos desperdiciar el agua durante el lavado de trastes. Si nosotros estamos lavando trastes, no vamos a desperdiciar el agua mucho, ¿verdad? Sino que debemos ahorrar el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que en muchos lugares de nuestro país, niños, hay escasez de agua. ¿Y debido a qué hay escasez de agua, niños? Debido a que muchas personas han desperdiciado el agua, muchas personas han contaminado lo que es los ríos. Como ellos no tienen conocimiento de la fuente de vida que nos da el agua, es por eso que ellos tiran basura en los ríos y no saben el daño que le están causando a nuestra naturaleza. Es por eso necesario que nosotros que estamos, niños, desde pequeños, empecemos a ahorrar el agua, empecemos a cuidar esa fuente de agua que tenemos en nuestra comunidad y es así como vamos a ser hondureños y hondureñas siempre prosperados y responsables porque es una responsabilidad de todos poder cuidar esa fuente de agua que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir cuidando nuestra fuente de agua? No vamos a tirar basura ya en el río, ¿verdad? No vamos a provocar lo que es los incendios forestales, ¿verdad? No vamos a talar los árboles ya. Eso es lo que debemos hacer como hondureños que somos y así poder proteger esa fuente de agua que mucho ha costado, ¿verdad? Y es por eso que cada uno tenemos que poner un granito de arena para poder mantener siempre viva esa fuente de agua. Es lo que nosotros necesitamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a observar esta otra imagen, niños. Sabemos que nos viene a hablar siempre de cuidar el agua. Dice, cuida el agua. ¿Cómo vamos a cuidar el agua? Vamos a comer más vegetales y frutas. No gastemos mucha agua, no vamos a gastar mucha agua al regar las plantas, ¿verdad? También siempre vamos a vigilar que nuestra llave esté cerrada para no desperdiciar el agua, ¿verdad? Nos vamos a bañar rápido, es decir, nos vamos a dar una ducha para no desperdiciar mucho el agua. Cuida que no se pierde el agua. Usa bien el agua a lavarte los dientes, ¿verdad? Como hoy en día muchas personas no tienen conciencia y desperdician, derrochan el agua y no saben el daño que se están causando. Porque si nosotros no cuidamos el agua, algún día va a haber escasez de agua, quizá nos podemos enfermar e incluso morir. Es por eso necesario que usted y yo cuidemos esa fuente de agua que tenemos ahí en ese lugar. Es necesario que como hermanos hondureños que somos, busquemos la forma de cómo proteger el agua, de cómo proteger nuestra naturaleza. Porque sabemos que si nosotros le hacemos daño a la fuente de agua, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. E incluso estamos haciendo un daño a los seres vivos porque sabemos que los animales y las plantas necesitan de este líquido vital. Este líquido vital que nosotros tenemos, ¿verdad? Este líquido vital sabemos que Dios nos dio esta naturaleza preciosa. Y muchos hoy en día solo se han dedicado a lo que es contaminar la fuente de agua. Y eso no es correcto, niños. Nosotros tenemos cada día que procurar tener esa fuente de agua limpia siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos limpia esa fuente de agua, nosotros vamos a vivir muy bien porque necesitamos esa fuente de agua, ¿verdad? Sabemos, niños, que el agua es insustituible. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos esa agua. Nadie puede sustituir el agua por otra cosa, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo, cuando a nosotros nos da sed, es porque nosotros necesitamos de esa agua. Necesitamos hidratar nuestro cuerpo, ¿verdad? El agua es fundamental para toda la sociedad, ¿verdad? Además de ser esencial el agua, nosotros tenemos que proteger la verdad. En su casita, niños, van a realizar una tarea. Van a escribir en su cuaderno la importancia que tiene de cuidar las fuentes de agua. Nos queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.